Buenas tardes amigos y seguidores de Libertad Constituyente Televisión y de Radio Libertad Constituyente en la plataforma Evox y a todos a los que les puede interesar nuestro programa que saben que han de darle a la campanita y suscribirse a nuestro canal, es la primera vez que lo digo. Y hoy tenemos un nuevo programa de escenario internacional y contamos con la presencia de Gabriel Sánchez Corral. Buenas tardes Gabriel. Hola, buenas tardes Marce y buenas tardes a todo el que vaya a ver el vídeo, como bien dices, por los distintos canales del Movimiento Ciudadanos de la República Constitucional y en fin, y bueno, y que si os interesa pues que compartís el vídeo por los whatsapps y esas cosas. Exactamente, en eso estamos, en que se nos podamos, se pueda difundir. Difusión, difusión. Sí, exacto, es lo que toca además, ¿no? Hoy vamos a hablar de Francia, del sistema francés, ya que estamos, hoy se celebran elecciones, hoy es 24 de... 24 de abril. 24 de abril y se celebra la segunda vuelta de las elecciones francesas. Y bueno, pues vamos a desentrañar un poco la diferencia que hay entre el sistema francés y el sistema que rige en el resto de la Europa continental. Así que cuando quieras, Gabriel, tienes la palabra, claro. Bien, hoy es 24 de abril y es el día de la segunda vuelta de las elecciones francesas. Ya hubo una primera vuelta, creo que fue hace 15 días, hace dos domingos, y hoy es la segunda vuelta. Pero bueno, antes de entrar con el sistema electoral, me gustaría hablar un poco de los candidatos, en este caso a la presidencia de la República Francesa. En 2017, y recuerdo que hice un programa en Somos Aguas, todavía en vida, lógicamente, de vida de don Antonio, y hablábamos de la llegada de Macron, de Emmanuel Macron, que había sido, ojo, ministro del socialismo, había sido con François Hollande. También hablaremos ahora de qué le ocurre a su socialismo y al conservadurismo tradicional en Francia, ojo. Y bueno, pues hablé un poco de la figura de Macron. Por otro lado está la otra persona que ha pasado a segunda vuelta, que es Marine Le Pen, que ahora encabeza el partido de lo que antes era el Frente Nacional, que rebautizó en 2018 como agrupación nacional. Ahora hablaremos también un poco del lavado de cara que quiso dar al partido para que fuera de alguna forma más aceptable entre los franceses. Pero bueno, como ahora se habla mucho de globalismo, se habla mucho de cómo interfieren los grandes poderes en los distintos países, a nivel, por supuesto, económico, pero también a nivel político. Recuerdo que hablé de la figura de Macron, y esto puede sonar un poco conspiranoico, puede sonar un poco de friquismo, de fijarse en los detalles, pero yo recuerdo, que además me pareció impresionante, la celebración de la victoria de Macron, la escenificación sobre todo de la victoria de Macron en 2017 y su llegada a la presidencia. Y es que siempre he dicho que los símbolos, hay que saber leer los símbolos, muchas veces hablan más que el lenguaje hablado. Y recuerdo que Macron escenificó su victoria delante de la famosa pirámide del Louvre, ¿verdad? La pirámide, símbolo masónico por excelencia. Hemos de tener en cuenta que Macron, que era de alguna forma, se había dedicado toda la mayor parte de su vida laboral para trabajar para la banca Rothschild, ojo, para la banca Rothschild, que de repente se sale del, bueno, se sale, sí, se acaba, rompe con el gobierno de Hollande, con el socialismo, y empieza un movimiento que se llama En Marche, En Marcha, ¿no? Que es el nombre de su partido. Él dice movimiento, fíjate que también, qué curioso, para diferencias de los partidos tradicionales. Los partidos. Claro. Entonces escenifica, bueno, con una escenificación masónica absoluta. Hablemos también de la relación de la banca Rothschild con el poder masónico. Refirámonos también a la irrupción de la Revolución Francesa, todo aquel proceso, que muy variado y muy diverso, como viene a decir don Antonio, y con mucho de azaroso, pero donde los clubes masónicos están, en Francia siempre han tenido una impronta a todos los niveles de la sociedad, por supuesto en el político, muy grande. Macron monta este partido y todos sabemos que de la noche a la mañana montar un partido, un movimiento y llegar a la presidencia, nada menos que de la República Francesa, no es nada fácil. ¿De dónde vino la financiación? Pues bueno, pues yo creo que no hace falta que decir la banca Rothschild financió a masón. Y luego, pues todo su gobierno plagado, lógicamente, de masones, y él, entonces, aquí se ve claramente, aunque don Antonio, por ejemplo, no hablaba nunca de que hubiera un gobierno mundial, etcétera, tampoco de un orden mundial, pero sí, a mí me reconoció en privado de alguna forma, bueno, en privado y también lo dijo en público, que lógicamente hay grupos de interés, también como los lobbies económicos, etcétera, y que tienen impronta, dejan impronta en la política. De ahí que, por ejemplo, para contrarrestar este exceso de poder de este tipo de grupos, existe la representación política. Siempre será más difícil sobornar a 577 diputados que tiene la Asamblea Nacional Francesa que a cuatro jefes de partido. De ahí que las partidocracias sean más inermes ante este tipo de poderes a nivel mundial. Por otro lado, la otra contendiente es, como hemos dicho, Marine Le Pen, que es la hija de Le Pen, el padre de, no recuerdo el nombre, de Jean-Marie Le Pen, ¿no? Que, bueno, ¿quién era Jean-Marie Le Pen? Pues creo que fundan en los años 70 el partido junto a otros componentes de pequeñas organizaciones, pues que, por ejemplo, muchos eran antisemitas, eran, eran, habían estado involucrados políticamente, activamente en el tema de la independencia de Argelia, defendían un nacionalismo a ultranza francés, lógicamente, y también, pues la cultura francesa, etcétera, y también la independencia y soberanía frente a poderes estilo OTAN, etcétera, que, de la que luego, la que luego hablaremos. Claro, este, para presentarlo ante una sociedad del siglo XXI, pues ciertas, es más, Marine Le Pen rompe públicamente con su padre, parece que las relaciones no son buenas, no sabemos si luego era una, era una forma de hacer teatro y luego sí que tuvieran buena relación, y después del 2017, en el 2018, rebautiza el movimiento, le quita el componente antisemita, que, ojo, el antisemitismo en Francia siempre se habla de Alemania, luego hablaremos de la República Bema, pero el antisemitismo en Francia siempre estuvo muy presente, no ya un antisemitismo, lógicamente, racialista, al estilo de los nazis, sino, por supuesto, religioso, y a nivel, pues, el antisemitismo cultural de raigambre desde la edad media que se arrastraba en el continente de alguna forma. Todo esto es eliminado, lógicamente, porque no es políticamente correcto y presentable ante los cánones que rigen el pensamiento ahora mismo de Occidente, impuesto por otra parte, ya podríamos hablar de las fábricas de ideas, ¿verdad?, que influyen sobre nosotros. El caso es que, bueno, en estas elecciones, además, en primera vuelta, ya si entramos a cómo se elige el presidente en Francia, en Francia, hoy por hoy eligen al presidente en una circunscripción nacional, todos los franceses votan por una persona, no por un partido, por una persona, una persona que se presenta, que puede tener partido, ser afiliado a un partido, o ser un independiente. En este caso, en primera ronda, se presentaron unos cuantos, unos cuantos candidatos, destacaba también un judío que estaba incluso en posiciones más radicales, que era Zimur, que era un tertuliano, ¿verdad?, de estos que surgen. Eric Zimur, efectivamente, que tenía algunas posiciones un poco, yo creo que rozaban, aparte en lo rocambolesco, pero bueno, era su trabajo, era lo que tenían que hacer, ¿no? Y también vemos que se presentan los dos grandes partidos que en la Quinta República habían dominado el escenario político, que era el Partido Socialista y los llamados los republicanos, que era la antigua UMP, Unión por un Movimiento Popular, que son los golistas, ¿no? Los golistas. Que era como aquí el PP y el PSOE, y fíjate, no pasaron de la primera ronda, y el Partido Socialista está a punto de desaparecer, en favor de... Un 1,7 de... Claro, en favor del trasvase de votos a Mélenchon, que es la Francia insumisa, que dijéramos una especie de Podemos, pero con... De alguna forma, a la francesa, Movimiento Contestatario, etcétera, etcétera. Bien, pues para que... Para seguir hablando del sistema electoral, de estos candidatos, si ninguno superaba el 50% de los votos, pues se pasa una segunda vuelta, y pasan, lógicamente, obviamente, los dos que más votos hayan reunido. Y hoy, dos semanas después, ya otra vez el pueblo francés está llamado a las urnas en circunscripción nacional para elegir entre uno de los dos candidatos. De esta forma, el presidente de la República se ve respaldado, en este caso, por mayorías sociales, que es lo que no ocurre en España, que no dejan de ser una movida sectaria total y absolutamente, donde la legitimidad... Por eso, don Antonio siempre ha hablado del presidencialismo también como clave del patriotismo. ¿Por qué? Pues porque hay una relación directa entre electores y el elegido, que es el jefe del Estado. Cosa que aquí, bueno, nuestro jefe del Estado ni siquiera se expone a una elección, sino que fue puesto por el abuelo Franco, pasando por Juan Carlos I, y ahora el rey Felipe VI. ¿Qué pasó? Vamos a ver. Francia no siempre se eligió al presidente de esta forma. Por otra parte, decir que en las legislativas, aquí vemos la separación de poderes no completa. Ahora lo remacharemos, lo matizamos. Efectivamente. También en las elecciones a la Asamblea Nacional, también se utiliza un sistema de doble vuelta que va por circunscripción. Y en cada circunscripción, insisto, no hay listas de partido, no hay lista sábana, papeleta sábana, etcétera, sino nombres y apellidos donde los franceses eligen a su representante de distrito en generalmente en dos vueltas, puesto que casi, excepto en algunos sitios, sí, donde en primera vuelta tiene más del 50% y va directamente representando a sus electores, a la Asamblea Nacional, el diputado elegido. Pero no siempre fue así. El presidente de la República, de la Quinta República, que recordemos, creo que la Quinta República se inaugura en 1958 por una especie de golpe de Estado. 58. Por una especie de autogolpe de Estado del general de Gol. Las motivaciones del general de Gol para entrar como caballo de Atila, pues probablemente fuera que en un mundo de la Guerra Fría todavía, pues quería reservarse, esto lo explica también muy bien don Antonio, quería que reservase un poco el papel de jefe del Estado y también de la política exterior frente al resto del mundo y dejar a ese primer ministro que queda. Y por eso no es una democracia, no es una democracia realmente Francia, porque los poderes no están totalmente separados. Porque el presidente de la República luego tiene un primer ministro y presenta un programa de gobierno que tiene que aprobar la Asamblea Nacional. No como en Estados Unidos, donde sí hay separación de poderes, donde el presidente del Ejecutivo tiene sus ministros, su plan de gobierno, lo que quiere hacer, y luego la Asamblea pues tiene también sus competencias y por eso existe un balance de poderes donde le pueden de alguna forma parar el paso o dar cuando pide más dinero, etcétera, etcétera. Pero en Francia al no existir esa completa separación por este, es lo que llaman semipresidencialismo. También la República de Weimar, de la que ahora hablaremos, era algo así como semipresidencialismo, pero es que a mí esa palabra no, o presidencialismo o eso de semipresidencialismo, que me quieren decir. Como estar medio embarazada. Claro, un presidente con las manos atadas, pues entonces para qué es presidente, señor mío. Es un poco en ese sentido. Pero bien, estamos viendo en esta, insisto, en estas elecciones como también por otra parte vemos que los partidos políticos sí tienen más, sí son más correa de transmisión que con los ciudadanos. Bien es cierto que en Francia los partidos políticos también, a partir del año 98 creo que fue, o en el 98, empezaron a ser financiados por el Estado, cosa que para la libertad política colectiva, o sea, no es procedente de alguna forma. Anteriormente no lo estaban, pero claro, no tenían una ley de lobbies, no tenían una ley para clarificar de dónde venían todos los dineros y dijeron, pues para mal menor vamos a que haya una subvención, ni mucho menos como la subvención que puedan tener en España. Estamos viendo que el Partido Socialista y el Partido Conservador están a punto de desaparecer, pero en España no desaparecerían, claro, lloviendo los millones constantemente y estando en televisión y en los medios y colocando clientes. O sea, en España no, pero en Francia, sin embargo, a pesar de que están subvencionados por el Estado, están cayendo, o sea, la historia, la historia, la dinámica social está pasando por encima de ellos. Volvemos a De Gaulle. De Gaulle en el año 58 con la Quinta República, bueno, pues anteriormente el presidente de la República lo elegía el Parlamento. Por tanto, ni separación de poderes ni nada que se le parezca. Y a partir de 1962 es cuando se establece la elección por circunstancia nacional mayoritaria que, bueno, ayer leí yo un artículo de un tipo que ponía a parir este tipo de elección y que justificaba la elección de la partidocrática española. O sea, bueno... Sí, ayer vi una cosa en un absurdo debate de estos de la televisión en la que decían lo mismo. Criticaban el sistema mayoritario porque Le Pen había llegado a la segunda vuelta. Entonces, hay que ser un poco duro de entendederas para darse cuenta de que precisamente esa es la garantía de que Le Pen nunca va a llegar a la presidencia de la República. Claro, ¿por qué? Pues porque ahora todo el resto de los que... Vamos a ver, en la segunda vuelta también hay gente que dice, no, porque en la elección mayoritaria gente que piensa, por ejemplo, los votantes de Melenchón, los votantes del CEMUR y tal quedan sin representación. Eso es absurdo. Porque todos vuelven a votar al presidente de la República. Por tanto, hay elección totalmente. Otra cosa es que ya... la identificación, porque se sigue confundiendo la representación con ser Julián de Melenchías de turno. Y sobre todo, la representación no está ahí. En todo caso, la representación está en las legislativas. Sí, bueno, perdón, he dicho la elección, la elección, la elección del presidente. Sí, no, la representación, claro, está en la Asamblea. Claro, la elección está en la Asamblea Nacional. Eso es. Sí, pero que me refiero que dicen que quedan sin representación, por eso, también por confusión de representación con identificación, de alguna forma. Y claro, dicen, no, es que ahora todos los que votaron a Melenchón y tal, no, pues el señor vuelven a votar otra vez. ¿Qué hacen los candidatos en esta segunda vuelta? Pues lógicamente hacen guiños, guiños. O sea, Macron necesita ahora los votos de los votantes de Melenchón. Ojo, creo que va a haber una abstención bastante superior a en el 2017, lo cual nos indica que las cosas allí en Francia tampoco se están haciendo bien. En un sistema con verdadera representación y con verdadera separación de poderes, lo de la abstención no es algo dramático. Pero en Francia, a pesar de que sí hay representación, como no hay separación de poderes, sí que puede tener un punto deslegitimatorio, de alguna manera. Pero lo que digo, vamos a ver, el votante que votó a Melenchón ahora, pues lógicamente ahora los candidatos se esfuerzan en introducir en su futuro programa de gobierno una serie de medidas que tengan que ver o que se parezcan, de alguna forma, hacer guiños a ese otro tipo de votantes cuyo candidato no pasó a la segunda vuelta. Se trata de integrar, de alguna manera. De integrar a estos, no de integrar, sino de... La palabra seducir tampoco me gusta nada, porque siempre que se habla de seducir tiene un punto diabólico, tiene un punto de engaño, de la seducción. Se trata de convencer con la razón, de alguna manera. Y claro, el sistema electoral francés, o vamos a ver, o de repente Francia se ha convertido en un país con fans identificados completamente con la figura de la señora Le Pen, o lo normal es que la señora Le Pen no le gane la presidencia. Es más, en el año 2002, cuando también el padre de Le Pen pasó a segunda vuelta y contra Chirac, creo que solo en la primera vuelta les separaron muy pocos votos, pero en la segunda vuelta hubo una diferencia de 20 millones. Claro, 20 millones. También es cierto, y aquí sí que se puede hacer una crítica, en el sistema mayoritario, en el caso de Francia, por ejemplo, ahora vemos el fenómeno de que en primera vuelta se vota a favor de, y en segunda vuelta se vota para que no llegue tal. En contra de. Por eso vamos a ver ahora una diferencia grande, insisto, claro, y hoy he estado leyendo algunas cabeceras francesas de todo tipo, entrevistando a los ciudadanos, y bueno, mucha gente, ojo, también existe el desencanto con el sistema que tiene que ver más con el tema económico que con el político, y también vemos claramente que el voto a Le Pen es un voto protesta como el de Vox, aquí. El otro día me pusieron a parir porque dije que había gente de Podemos que ahora iba a votar a Vox, pero es que es el voto del descontento. Es que conozco personalmente. Claro, claro, claro. Conozco personalmente, amigos. Entonces, se sale antes, decía don Antonio, del error que de la confusión. Que de la confusión. Y no se dan cuenta de esto, es decir, Vox de repente, en España no se han convertido de repente todos en devotos católicos, amantes de la caza, y ya estoy un poco de broma ahí. Sí, sí, la escopeta nacional. Y aficionados del Real Madrid, ¿no? Es decir, vamos a ver, no hay un voto protesta ahí, un humus que se canaliza. Luego quedarán desencantados después, como ya se está viendo al entrar en el gobierno Vox entre muchas comunidades, pero bueno, estas son otras movidas que tienen que ver con el sistema partidocrático nuestro. Pero sí me gustaría volver al tema francés. Como ya hemos dicho, en segunda vuelta es muy, muy difícil, a no ser que ocurra un marasmo que Le Pen gane a... Igual me tengo luego que tragar las palabras, pero eso significará que está habiendo unos cambios sociales brutales en Europa. Así de claro. Que está ocurriendo algo casi sísmico debajo para que una candidata como Le Pen le gane a Macron. Bien es cierto que es que Macron ha creado mucho rechazo. Nada más proclamase presidente de la República, salió el movimiento de los chalecos amarillos, por ejemplo. Vemos esa división también entre París y el resto de Francia, que siempre ha existido. Siempre ha existido. Además, cuando llegas a Francia te dicen... Y el parisino dice que es parisino. El resto dice yo soy francés. Es como... Fíjate, presidente Sarkozy quería una Francia a dos velocidades. Muchas veces se ha hablado de la Europa a dos velocidades. Pues presidente Sarkozy, para que Francia siguiera siendo una potencia de las de top five, vamos a poner, quería hacer lo que llamaba el Gran París. Que es poco menos que una ciudad-estado con unas leyes fiscales propias, etcétera, de lo que era la Ile de France, toda la zona de crisis y su área de influencia y luego el resto de Francia. Y eso se sentó fatal e hizo crecer mucho el voto hacia lo que hoy llaman ultraderecha o lo que llaman movimiento lepeniano, etcétera. Para que veamos también cómo la economía también luego tiene su traslado al voto de los electores por su situación personal. Frente a esto está el... Quiero poner como contrapunto la famosa República de Weimar. Recordad que es la que se establece en Alemania después, recién acabada la Primera Guerra Mundial, que es un claro y perfecto sistema de partidos como el que padecemos en la actual España. Y la gente me dirá, pero Gaby, joder, ¿para qué sacas a colación esto? Pues muy sencillo. Para dejar claro que el sistema francés de uninominal por mayoría, sistema mayoritario electoral, impide que opciones no deseables lleguen al poder. Mientras que el sistema partidocrático hizo que Hitler, Adolf Hitler, llegara al poder en Alemania. ¿Qué ocurrió con un sistema como el francés? Probablemente a pesar de la inflación, a pesar del descontento, etcétera, es muy difícil que Adolf Hitler hubiera llegado al poder porque el resto de votantes de los diferentes partidos se hubieran votado a cualquier otro candidato. Eso estará. Pero claro, Hitler, esto ya lo expliqué en una entrevista que me hizo nuestro amigo Helio, Heliodoro, Heliodoro de Canarias, me preguntaba porque él siempre había huido. Dice, no, es que Hitler arrasó y le ganó porque el pueblo alemán poco menos. No, aquí hay confusión. Hitler nunca pasó del 42% en su punto más álgido, más alto en las elecciones partidocráticas, en las votaciones del estado de partidos de la República de Weimar. Es más, cuando él luego llega al poder, el partido ya estaba en franco descenso. Creo que el último año hay repetición de elecciones, en el año 33. En el 33, fue en enero del 33 cuando llegó al poder. En el año 33 hay repetición de elecciones porque el número de partidos, consecuencia del sistema proporcional, se había multiplicado, eran 15 o 16 partidos y el país era ingobernable en ese momento. Recordemos también que, ojo, la política en Alemania en los años 20-30 no era decir, yo saco mi bandera de Vox o yo saco mi bandera de Podemos. No, ya había muertes diarias en las calles. Había disturbios entre los partidarios del KPD, del Partido Comunista, frente a las... O sea, estaba lleno de paramilitares. Alemania estaba lleno de brigaderas de paramilitares y se mataban en las calles, literalmente. Por tanto, cuidado, las cosas estaban, si se me permite la palabra, jodidas. El caso es que, claro, Hitler al final juega y él sabe que sin él no iba a haber gobiernos de centro-derecha. El otro partido que siempre andaba ahí, de alguna forma, la base de los gobiernos de derecha era el llamado partido centrum, partido del centro, que era un partido católico. Vemos todavía cómo en esta época los partidos y las confesiones religiosas, sobre todo en un país como Alemania, donde hay dos grandes comunidades religiosas, pues tienen su expresión política, su expresión partidista, las confesiones religiosas, como he dicho. ¿Qué pasa? Que al final se repiten las elecciones en el año 33 y, claro, Hitler dice, sin mí no vais a poder formar gobierno y, por tanto, entrarán las izquierdas, el SPD, el KPD, etcétera, en formas de coaliciones. Vemos que en el sistema mayoritario no hay coaliciones que valgan. Uno gana y el otro se va a su casa, no como aquí y en la República de Weimar, que luego nos repartimos, todos somos diputados, hay una oposición y todos cobramos prevenidas del Estado. Esto ya entraríamos en el análisis. Se traiciona al ciudadano mediante el pacto entre opuestos. O sea, como decía don Antonio, cuando se abrazan los cargos se olvidan las ideas, ¿no?, de alguna manera. Sí, ¿no? ¿No recuerdas algo así? Sí. ¿Y qué pasa? Cuando se olvidan los ideales se abrazan los cargos. Se abrazan los cargos, sí. ¿Y qué pasa? Que hay un momento en que Hitler, claro, dice, vale, yo quiero, le ofrecen la vicecancillería, ser vicepresidente del gobierno, del segundo del canciller, siendo canciller von Papen, que era el líder del partido católico, del partido centro. Y él dice que Nanay, que él quiere ser canciller y que si no gobiernan las, o sea, Ordago, Ordago a grande, a chica, a todas, ¿no? Él sabía que él estaba acabando su vida política, si no jugaba a todas, iba a acabar. Se había presentado en el año 32 a las elecciones presidenciales. Aquí quiero apostillar que las elecciones presidenciales en la República de Weimar sí eran separadas. Se elegía y también por suscripción nacional y a dos vueltas al presidente. Pero luego el presidente lo único que, en todo caso, era atizar decretazos, de alguna forma. Luego el gobierno estaba encabezado, como hoy en día, por el canciller. Pero hoy el presidente también lo elige en Alemania el Bundestag, ¿no? De alguna forma. Pues no, en aquella época se elegía directamente por su fracio directo. El caso es que Hitler pone como condición ser canciller y al final el partido del centro más otros partidos más pequeños forman coalición y le dejan que tenga, creo que son dos o tres ministros, él siendo canciller, dos o tres ministros del partido nazi y el resto, pues gente de las otras fuerzas políticas. ¿Qué pasa? Que von Papel le asegura a Hindenburg, a Hindenburg que era el presidente de la República, le asegura que le van a tener atados en contra, atado de cerca. No hace falta que diga ya después cómo lo que pasó, cómo se fueron suprimiendo libertades, etcétera, y cómo estos mismos que estaban en su gobierno también fueron apartados, incluso algunos acabaron en campos de concentración. Pero bueno, aquí he querido poner un poco el contrapunto entre dos sistemas y ver cómo un sistema mayoritario, como el francés, un iluminado mayoritario, evita con esas dos vueltas que alguien de la catadura moral de Adolf Hitler pueda llegar al poder. Y cómo un sistema de partidos proporcional, de coaliciones, todo lo que vemos actualmente en nuestra política española, pues permitió que llegara un tipo como Adolf Hitler a la Cancillería y desatara, bueno, pues todos los males del mundo. El infierno. Sí, hay una cosa, antes comentabas, y es que un amigo me envió un audio, y aunque mi francés está un poco oxidado, bueno, un poco, vamos, tiene una capa de herrumbre importante, resulta que Eric Semour estaba enviando audios, precisamente, fíjate, su discurso era anti-inmigración y demás, y estaba enviando audios de WhatsApp, eran enviándolos precisamente a inmigrantes, sobre todo europeos. Claro, es como si alguien del partido nazi hiciese llamados a los judíos para que sumiesen al partido nazi, ¿no? Bueno, yo creo que aquí Semour, lo que estaba diciendo de alguna forma es, bueno, los que estáis ya aquí, no os voy a expulsar, pero apoyadme a mí para que no vengan más, y os quiten a vosotros vuestros. Está jugando torticeramente con la seguridad económica, con la seguridad vital de las personas. Exacto, ese es el tema. Claro, ese juego ya se ha dado, es más, ¿cómo se llama? La verdad del converso, cuando muchos, esto en religión se veía, ¿no? Muchos protestantes que de repente se hacían católicos y se convertían en papistas, y eran más papistas que el papa, de alguna forma. Sí, sí. En términos políticos, igual, el renegado, ¿verdad? El que llega de, aquí hay hasta análisis psicológicos freudianos de este tipo de personas, pero claro, está atizando de alguna forma el que ya es inmigrante, ojo, que muchos a lo mejor, claro, mandaba audios a lo mejor a los que son inmigrantes de segunda generación o de tercera generación, cuya integración en Francia ha fracasado, porque los datos son los datos, y para que pongan pared frente a nuevos inmigrantes, aunque vengan de sus países de origen, de los mismos que están ya en Francia. Sí, lo que ocurre es que hay, yo creo que hay una diferenciación entre el tipo de inmigrante, ¿no? Cuando dices que ha fracasado, el que ha fracasado en segunda generación o tercera generación es el inmigrante magrebí. Pero yo no creo que españoles, polacos, italianos, que hay también un montón, yo no creo que esta inmigración haya fracasado. Bueno, de hecho, la alcaldesa de París creo que hasta nació en Cádiz, ¿no? Yo creo que viene más este fenómeno que resulta extraño porque los padres de esta tercera, creo que es tercera generación, ¿no? De magrebíes, porque evidentemente los argelinos eran una colonia, eran franceses, entonces pues muchos van a la metrópoli y hay grandes franceses de procedencia argelina. Bueno, argelina era un departamento más de la república. Por eso. Entonces, ¿cómo es posible que la generación anterior a esta sí haya estado perfectamente integrada? Pero yo creo que es el mismo efecto que se ve, tú has visto que cuando te mandan por WhatsApp o, en fin, hay veces algunas serán fakes, otras serán auténticas, la típica imagen que pone, se ve señoritas saliendo de la universidad y pone Kabul 1977 y luego pone señoras que van tal, bueno, ni siquiera mujeres, solo señores saliendo de la universidad 2020, 2017. Y entonces, claro, como países, pero eso tiene que ver con el fracaso del basismo. Y aquí nos estamos desviando un poco de la temática del programa, pero bueno, tiene que ver con Francia. Es el fracaso del basismo y de un modelo de desarrollo que prometía, pero que quedó después de la caída de la Unión Soviética, porque muchos de estos países eran, tiraban hacia el socialismo, de alguna forma, ¿no? Sí, sí. Aquí, como decía, no recuerdo qué autor decía, dice, bueno, vamos a ver, en los países que intentan desarrollarse mirándose en el primer mundo, al final, creo que hablaba sobre el caso de China, que hay que ser comunista, pues si esto es lo que mejor se adapta a nuestro modelo de desarrollo, pues vamos a ser comunistas. Que ahora queremos una economía mixta, como China, no hay más que ver los presidentes de China, como desde la revolución cultural han ido implementando, el Partido Comunista ha ido implementando, y quién diría ahora que el Partido Comunista y la economía de mercado que tienen, o sea, quién iba a decir que China iba a defender los no aranceles y el globalismo frente a Estados Unidos de Trump cuando quería volver a los aranceles, pero porque son modelos de desarrollo que cogen las élites de cada país, de alguna forma, sin ser puramente ideológicamente afines. ¿Qué pasó en todos estos países? Como probablemente haya pasado en Francia, insisto, no conozco a fondo el caso francés, con estos inmigrantes de origen africano, la mayoría, como bien dices tú, se les prometió un mundo, una vida mejor. Vieron que los de primera generación progresaron porque en los años 50, 60, 70, hasta la crisis del petróleo fueron maravillosos, económicamente fueron muy buenos. Y luego viene la crisis del petróleo y empieza ya el propio nivel de vida a desaparecer. Entonces ellos sienten cierta frustración. Unido a que en los suburbios de París, sobre todo, se ha getificado, se han hecho guetos, que la escuela laica republicana no ha cumplido el papel porque el mundo también le ha cambiado, porque no podemos seguir con una visión estatalista de esto es lo francés, esto es lo español, esto es lo inglés, etcétera, incluso en la educación porque todo el mundo con un clic tiene al momento información y formas de ver el mundo, cosmovisiones de otro lado. Entonces, ¿qué sustituye a la ideología del progreso, que no deja de ser una ideología que viene desde la ilustración? Vuelve el mundo religioso, vuelve, claro, entonces la islamización, la re-islamización de muchos de estos países es porque les ofrece algo. La crisis de la iglesia católica española, por ejemplo, en Guadalajara, de donde soy yo, solo hay un seminarista y la diócesis de Sigüenza pues dio grandes cerebros dentro del mundo católico y ahora solo hay un seminarista y entonces quieren hacer un sínodo para que la gente vuelva a las iglesias. Pero ¿por qué no mirar primero antes de decir, oye, ¿por qué no me hice la iglesia? Es decir, ¿en qué hemos cerrado? Pues porque la iglesia católica en su dimensión social no ha dado respuestas a los problemas que tenían los ciudadanos y los ciudadanos cuando acuden a un sitio y no les dan respuestas van a otro. En el caso de todos estos jóvenes radicalizados que hablan de... Pero viene todo de un caldo de cultivo que está, pues esto, de una pobreza económica, etcétera, etcétera, etcétera. Es que estos jóvenes franceses, ¿cómo decirte? Ellos no han vivido el proceso de getificación. El gueto no estaba creado antes, ¿sabes? Yo creo que efectivamente ahí hay una... un encontronazo cultural, quizás, porque los padres de estos jóvenes pues estaban bastante integrados en Francia y los abuelos también. Hay una peli estupenda, estupenda, con... ¿cómo se llama este actor y director? No es Cluset. Bueno, es la historia de una chica de Magrebí que empieza a... va a la universidad a... bueno, pues a un curso de... como de oratoria y entonces da con un hueso francés, machista, lo tachan de antisemita, lo tachan de todo. Y entonces ella va a que lo prepare y es lo primero que hace es llamarla mora. Entonces se ve un prejuicio que es más una pos porque luego la relación que se forma entre el profesor y la alumna, ella vive en un gueto, tiene un novio, entonces ella da el salto a estudiar en la universidad, ¿no? Su ambiente en ese gueto, pues es otra cosa, es escuchar música, fumar porros en los parques, etc. Entonces la chica accede a otro mundo y los prejuicios del profesor se van, se diluyen, ¿no? Trata un poco el tema este, ¿no? Un poco de la identidad, de lo que tú dices, de dónde está la respuesta, a dónde nos agarramos, a dónde se puede agarrar alguien que ha perdido una buena parte de sus asideros porque el régimen económico se lo ha comido. O sea, ¿a dónde se agarra uno? Claro, primero el régimen económico liquida otros asideros y luego cuando ya falla la parte económica material, materialista, ¿dónde se agarra la gente? Por eso hay tanto nivel, y esto sí tiene relación, hay tanto nivel de depresión, tanto nivel de suicidio, etc. En sociedades que en teoría materialmente son más ricas, pero es que la dimensión humana no solo es material y nos tenemos que dar cuenta de ello. Fíjate que se deshace la Unión Soviética, eso implosiona y se llenan las iglesias. Sí, claro, claro, claro. Llegó el marxismo-leninismo y no quita a Dios, le cambia el nombre de Dios por el Estado, donde ponía Dios ahora pone Estado, cuando se termina la Unión Soviética se vuelve a quitar el Estado y se pone el nombre de Dios y las iglesias se llenan. Sí, sí, sí. Bueno, fíjate que la Unión Soviética seguía teniendo su Dios, que es el Estado, su Biblia, que es el capital, y también sus santos, que es la momia de Lenin, ¿no? Claro. Los santos que adoran es... Realmente es una proyección cristiana y además bizantina. Claro, total, total. Sí, sí, sí. Sabes, es el imperio bizantino, es la ciudad de Dios. La tercera Roma. En la tierra. La tercera Roma. Bueno, como ya comentábamos en el programa que hicimos sobre Ucrania, etcétera, hablábamos de qué hay en el fondo, más allá de las apariencias de los rusos, ¿no? En qué se basa su cultura, una de ellas era su cristianismo, que es fundamental. O sea, eso nadie lo puede negar. Y también el mesianismo, el tema de ser la tercera Roma, el faro que va a iluminar al resto de pueblos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto está dentro de las culturas. Pero en el tema de Francia, es que la palabra asimilación, claro, es que hay diferentes conceptos, integración, asimilación, es que no es lo mismo. Entonces habría que empezar por el lenguaje. Y yo creo que es que cuando, por ejemplo, Angela Merkel también, hace ya unos cuantos años, dijo tajantemente la multiculturalidad o la ideología multicultural que tenían ellos en mente de implementar Alemania, ha fracasado. Lo dijo así de claro. En Francia se estaban viviendo estos disturbios que ni siquiera las fuerzas de seguridad entraban en algunas zonas. Esto antes de los atentados de Charlie Hebdo, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo el mundo miró a Reino Unido. Todo el mundo miró a Reino Unido. Y tiene que ver con también el componente de la presencia del Estado y la coerción que ejerce el Estado sobre los individuos. Francia es un país donde todo el que llega tiene que empezar a ser republicano, laico, es decir, lo que ellos llaman los valores de la república. En el Reino Unido nadie les obliga. O sea, fíjate, hindúes, fíjate, que era la joya de la corona británica, la inmigración que ha tenido. Tú vas a Londres y es, vamos a ver, hay gente de todo tipo de precedencias, pero nunca nadie le dijo es que usted se tiene que educar como un británico. No, hay que dejarle libre. Pero el mundo anglosajón, al no estar, y esto tiene mucho que ver con la teoría del Estado, de la que nos ilustraba muchas veces Trevijano, es decir, el Estado como, primero como padre. Y claro, ¿el padre qué es? El padre te da, cuando eres pequeñito, te da de comer, te protege, pero también te dice lo que tienes que hacer. Es la ley, de alguna forma. Frente a los modelos, por eso en América, en Estados Unidos o en el Reino Unido, nadie habla del Estado, dicen el gobierno. Y el gobierno como algo pasajero que se puede cambiar, si no responde a, defiende los intereses de los ciudadanos. Frente al Estado, que es algo que está ahí como un mamotreto, que te vas a encontrar, y el muro del Estado, y que te va a decir, por aquí no. Entonces, a la gente generalmente no le gusta, al que quiere ser libre, al que tiene idea de decir, que le digan a que Dios tiene que rezar o si tiene que... Insisto, es un cúmulo de circunstancias entre lo económico y también, en este caso, lo político. Y es que es muy interesante, muy bueno, lo que estás comentando. Porque además, le escuché a Dalmacio Negro también en un programa, comentar que el Reino Unido no es un Estado. No. No es un Estado. Igual que la España imperial no era un Estado, era un imperio. Y el Reino Unido sigue siendo un imperio, con su moderna estructura, integrada en la Comunidad. La reina es la jefa del Estado, pero es que no utilizan la palabra Estado, porque la concepción que tienen ellos de Estado no es... Claro, porque realmente no es un Estado. No es la Napoleónica. Sobre todo la Napoleónica, del tema de lo público, de la policía pública, etcétera, que también hace hincapié, don Antonio, en la actualidad de la Revolución Francesa, cómo se sustituye la opinión pública por la opinión estatalizada, opinión estatal que emerge desde instancias regadas con dinero estatal, etcétera, etcétera, etcétera. Y el ciudadano al final se queda, pues... Si no te dan lo bottomizado del todo, al final te encuentras... Claro, John Stuart Mill también, cuando habla de la libertad, pues abomina de la Revolución Francesa, ¿no? Porque, claro, ellos tuvieron 40 años de guerras civiles para darse cuenta, bueno, pues de la representación y todo esto en Inglaterra, pero claro, el poderío estatal francés pasa directamente de la monarquía a Napoleón, vamos. Claro que es una... Frente a la Revolución Americana, que es la que consigue la libertad, la Revolución Francesa fracasa porque al final acaba un dictador en el poder, que es Napoleón. Claro. Otra cosa es que se expande el código civil y tal, esos presuntos valores de la República, pero ¿de qué me sirven a mí los valores de la República si yo no tengo libertad política colectiva? Que es al fin y al cabo lo que te hace ciudadano de verdad. Porque luego sí, talibanes del estatalismo francés, claro que los hay, y por eso durante un tiempo hubo reticencias a cantar la marsellesa, si te das cuenta, durante un tiempo sobre todo las izquierdas, la izquierda francesa, pero desde los atentados islamistas, otra vez la marsellesa con lo que significa y con el poder que concede a lo establecido, a los valores oficiales, porque claro, lo oficial es lo oficial, y lo otro es como un poco menos que está ahí, ¿no? Y puede ser incluso subversivo, y en esas estamos, pero efectivamente es que el Reino Unido, por ejemplo, la soberanía no está en la nación. En el Reino Unido la soberanía está en el Parlamento, literalmente, que es elegido por los ciudadanos. O sea, el Estado-Nación que tenemos, la idea de Estado-Nación que tenemos en el continente no es la que tienen los ingleses. Es que lo has explicado muy bien. Si hay algún sitio donde la multiculturalidad no ha causado ningún problema, es en Inglaterra o en los Estados Unidos. Bueno, es el único sitio donde no... Problemas hay en todo, a nivel de sociedad humana, hay rifirrafes, pero no algo sistémico. Exacto, me refiero a eso, no a problemas puntuales. Y eso que, bueno, en Estados Unidos tuvo la guerra de secesión y el tema del esclavismo, pero precisamente gracias a esos marasmos se dieron cuenta cuál era el camino correcto. Que existe, vamos a ver. Tenemos que también contar con un sur, con un modelo económico de grandes monocultivos, con un cierto deje aristocrático de los sureños frente al yanqui, que era lo que se llamó en el siglo XX el proletario, etcétera, etcétera. Es decir, eran dos modelos que diferían en lo económico y diferían en lo social también. Se ve muy bien en lo que el viento se llevó, la forma de pensar de los sureños. Pero que, bueno, después de esto, el famoso discurso de Gettysburg de Lincoln, mira, luego lo mataron, pues nos habla de... Marcaba un poco las líneas y camino para seguir conviviendo en paz y en libertad, de alguna forma, frente a otros modelos que, bueno, pues no son precisamente el anglosajón. Ojo, y yo no es que esté haciendo un alabar al mundo anglosajón. Estoy diciendo que en el mundo anglosajón el tema de lo que llaman integración de los diferentes pueblos, de gentes de diferentes... No es ni mucho menos tan conflictivo como ha sido en... Como está siendo en Francia. En España, por ejemplo, para terminar de este tema, hablando del tema en España, pues mucha gente me dice es que somos un modelo de integración. Bueno, vamos a ver. España está recibiendo inmigración. Ahora es la segunda generación, probablemente, de inmigrantes que están haciendo aquí. España, como país católico, no ha sufrido en sus carnes veleidades de ideología racista. Vamos a ver, racismo igual. A nivel personal hay racismo. En la sociedad existe racismo. Pero no ningún patrón canónico de, por ejemplo, las eugenesias de los países nórdicos. En España eso no... ¿Por qué? Por su vocación católica. Católico significa universal. Y tenemos que saber de dónde venimos. Y, es más, el llamado Imperio Español, que yo le llamo... Realmente, porque no había un emperador como figura. El emperador era... Era la monarquía universal o la monarquía católica. Era lo que se llamaba. Claro. Era un jefe, un soberano que integraba y evangelizaba diferentes a los pueblos. Insisto, tampoco quiero decir que no se cometiera barbaridad porque ya sabes que todo el mundo es muy susceptible. Pero el modelo... John Elliot, que acaba de morir hace un par de meses, el historiador británico, tiene un libro que se llama Imperios del Mundo Atlántico y habla de el modelo colonialista británico frente al modelo integrador de los españoles. Y no hay más que ver, por ejemplo, en los barcos británicos, cuando iban para el Mayflower y toda esta leyenda, iban hombres y mujeres. Y entonces hacían su pequeña comunidad y no querían saber nada de los nativos. Mientras que los españoles iban cargados de barcos de hombres. Por tanto, no quedaba más remedio que juntarse con las indias. y formar familias de mestizos que eran súbditos de la monarquía al fin y al cabo. Es decir, que luego cosas se han hecho. Sí, pero... Malas, etcétera. Pero el español en sí, a la hora de hablar de la integración... Por ejemplo, el padre del... Creo que el padrastro del azarillo de Tormes es un negro que era molinero. Es decir, vemos intercambio racial, intercambio étnico en España desde tiempos ancestrales. Pero todos... Fíjate, el inca Garcilaso... Por ejemplo. Mismamente, ¿no? Claro, claro. Sí, sí, sí. Es que también en lo que antes era Nueva España había nativos que tenían títulos nobiliarios. Claro, claro, claro. Mira, igual la meritocracia existía más que ahora. Pablo de Olavide también viene como intendente y era de origen también americano por no hablar de los que luego fueron los protagonistas de la... Eran todos criollos, eran hijos a veces de españoles y españoles con nativos allá, ¿no? Bolívar... San Martín... San Martín de Porres. San Martín de Porres. Sí, sí. Fray Escoba, que es un santo nativo. Por eso, eso se llama... En historia lo llamamos sincretismo, ¿verdad? Como, por ejemplo, llegaban y el tema de las vírgenes negras. Las vírgenes negras es un fenómeno cultural que tiene que ver con... Sí, sí. De alguna forma asimilación de deidades de otro tipo de culturas al cristianismo, ¿no? Es un tema fascinante que nos daría para hablar horas y horas. Nos hemos ido un poco del tema que nos ocupaba al principio del programa, pero creo que las reflexiones pueden gustar o pueden dar a los que nos vean pie por ellos mismos a ir a investigar un poquito. Yo creo que sí, hombre, siempre cuando hacemos este tipo de cosas pues un sitio te lleva a otro. Es lo que se dice eufemísticamente navegar por internet. Navegar, navegar. Lo que pasa que en este caso pues lo hacemos de forma natural y espontánea, ¿no? Pues vas alcanzando otros puntos. Pero vamos, yo creo que una cosa se nos ha quedado clara que es la... Y aunque no hemos profundizado en los problemas que hacen que Francia no sea realmente una democracia, si al no ser una partitocracia pues tiene una prevención, un muro que es casi infranqueable de que posiciones extremas puedan alcanzar el poder y que si lo alcanzan evidentemente sería, como tú dices, algo muy si me apuras tremendamente superior a lo que ocurrió en la Alemania nazi porque la forma en la que Hitler subió al poder fue como un sistema en el que es mucho más fácil acceder a este poder. Claro, en el caso de Francia sería casi un cambio civilizatorio de alguna forma. Exacto, exacto. Y entonces Francia de todas formas es que ha tenido una serie de evoluciones porque el Partido Comunista era un partido muy fuerte en los años 60 y 70 hasta que desapareció. En toda Europa Occidental, también en Italia. Fíjate, en Italia un partido con una implantación impresionante. Yo creo que al adoptar el llamado eurocomunismo rindió la bandera de alguna forma. Teniendo en cuenta la mentalidad de los militantes comunistas que eran muy puristas y estalinistas directamente. Sí, literalmente. Yo creo que ahí el eurocomunismo de alguna forma hizo que los partidos comunistas no... Fíjate aquí el carrillo encima pactando con los herederos de Franco. Es que vamos a ver que la gente... Habrá gente que está desinformada, habrá gente parte del pueblo que se crea pero en el pueblo no... al fin y al cabo se da cuenta de... Aunque tarde a veces en darse cuenta. Sí, pero el sentido común... Al fin y al cabo dice, bueno, este señor ya no está defendiendo quién defiende la llamada clase obrera de España. También nos tendríamos que preguntar qué es la clase obrera hoy en día en 2022. Son una serie de preguntas que nos darían para programas... Claro, lo que pasa es que los cambios sociales se dan a unas velocidades terribles. Marx, no sé si era Marx o Engels, se quejaban de que... Coño, el proletariado se está aburguesando. Se nos cae la estructura del tenderete, ¿no? Sí, sí. Si se te aburguesa el proletariado, ¿dónde está la dictadura del proletariado? Finalmente, en lo que consistió, pues ya lo sabemos, en gobierno de oligarquías, ¿no? Sí, claro. En muchos casos hereditarias. Bueno, el caso normal de lo que ha ocurrido después de la Unión Soviética y lo que ahora parece que los oficialistas han descubierto ahora la palabra oligarca, ¿verdad? Y la palabra autócrata, como si en España no supiéramos de oligarcas, que tenemos una oligarquía de partidos empotrada del Estado, narices, vamos a ver. Sí. Pero ya, el autócrata, el oligarca, pero señores, señores, un poco de seriedad, un poco, vamos. Es que hay algo que es tan sencillo plantearse y es que en la época del dictador, en la época de Franco, Franco gobernaba, legislaba, nombraba a los jueces y decía todo lo que había que hacerse. Ahora pasa lo mismo. Igual, igual, ¿qué más da? El gobierno gobierna, legisla y nombra a los jueces. Y nombra a los jueces. Y el otro está... Y la llaman democracia, ¿no? Claro. Y entonces, si no hay consenso, pues la supuesta oposición, que también cobra del Estado y que también paga uno con sus impuestos, porque el de Vox está financiando a Podemos y el de... y a Bildu. Y el de Bildu está financiando a Vox y al PP. Es toda una mentira. O sea, vamos a ver, ¿quién financiaría al que está en las antípodas de sus ideas? Es que, no sé, pero por lo menos antes en la dictadura, bueno, pues abiertamente se sabía de alguna forma. Claro. Pero claro, esto es tremendo. Entonces, el nivel de corrupción... A mí me siempre... Igual, al final, intentas en algunos debates meter la pregunta de, bueno, vamos a buscar las causas, vamos a buscar las causas. En vez de describir los efectos de la corrupción, vamos a buscar las causas. Entonces, a veces, con algunas personas con las que hablas, entra en eso, pero en cuanto te despiertas un poco ya caen en el ITU más. Y estos que hicieron y los otros, pero señores, que hemos venido a buscar las causas, no a describir las consecuencias. Entonces, las cosas están clarísimas, falta representación y no separación de poderes, por tanto, no hay control del poder. Sin control del poder, es algo inherente a la democracia. ¿Cómo se consigue? Con la separación de poderes. Así de claro. Entonces, que sí quieren seguir dando... Pero el problema es que yo... A mí hay algo que me sorprende mucho, porque yo entiendo que sean cínicos y defiendan que esto es una democracia quien se beneficia de ello. Lo entiendo. Es decir, dentro de lo corruptible que tiene el ser humano, moralmente, economía, etcétera, pero alguien que ni gana ni pierde o que incluso pierde que está... Porque en el fondo, al final, padecemos todos eso del disfrute en el votado. No, no. Lo padecemos todos y tenemos que tomar conciencia de lo que padecemos para poder liberarnos. Pero, gente, es también lo que hemos dicho antes de que por qué la gente en algunas zonas del planeta vuelve a abrazar las ideas religiosas. Pues, vamos a ver, claro, es que no les queda otra que seguir siendo fans del Mesías de turno porque si no sus vidas políticamente, o sea, su concepción de lo público estarían muy vacías. Y que defienden lo indefendible. Y yo, a mí me cuesta entenderlo porque no es racional. No es racional. Entonces, bueno, hasta qué punto la gente... Lo que ocurre es que la dimensión espiritual del ser humano es que eso no se puede borrar. No, no, no. Hombre, pero podrían leer las minufas. Sí, pero quiero decir que es algo... Sí, sí, sí. El ser humano tiene que buscar algo fuera del sufriente mundo que le genere o bien esperanza... La trascendencia. Claro. Hay personas... Yo no soy... No tengo inquietudes trascendentes ni nada de esto, pero entiendo que haya gente que sienta una conexión o que tenga una conexión con lo que quiera que sea, ¿no? Pero eliminar este tipo de cosas por ley, por una parte, y por otra, negar digamos en nuestra civilización, en nuestro mundo occidental, negar al dios católico para poner a un dios que es un imbécil que es el jefe de un partido o de otro partido cuando somos catolicismo a más no poder. O sea, si hay algo que tiene el mundo occidental y la Europa occidental que ha sido la civilización hegemónica y la cultura hegemónica hasta que Estados Unidos ha tomado el relevo del timón de la historia así de Europa, quien, yo que sé, Brahms y Beethoven son europeos y Macó y Velázquez no son de otro sitio. Sí, somos... Pero el cristianismo católico Bueno, sí, por separar lo helenístico de lo latino, de lo romanos. Sí, sí, sí. Bueno, cada uno con sus áreas de influencia, pero el mundo cristiano, por ejemplo, los que hacen la jihad les llaman a los americanos los cruzados, ¿no? Y claro, no sé, desde el punto de vista de un católico que un soldado americano encarne la cruz pues resulta un poco extraño, ¿no? Pero bueno, es un chascarrillo que he querido hacer, pero sí, vamos a ver si evidentemente la dimensión espiritual del ser humano está ahí y negarla es absurdo y nuestra tradición católica está ahí, nos guste o no y recordad, recordad lo que decía y siempre lo digo, lo que decía Trevijano, creo que él nombraba a Lenín, como decía él, Lenín decía que no hay revolución sin tradición, es decir, no hay avance ni cambio de regímenes de poder sin la tradición porque es como enviar a alguien inerme, sin tradición el ser humano que es. No sé, bueno, es por todas las grandes compañías internacionales, claro, y de moda. Es un enfermo de Alzheimer. Claro, claro, claro. La humanidad sin su tradición, la que sea, la que sea, la que sea, la que sea, claro. La que sea, es un enfermo de Alzheimer. Y entonces, volviendo un poco al tema de Francia, como en Europa se ha descuidado esto o se le ha quitado importancia o se le ha querido sustituir estos problemas de desencaje cultural viniendo de chavales que tienen origen magrebí o africano pero que llevan segundas o terceras generaciones y que podríamos calificar como gente que vive bien, gente de clase media, yo creo que este desarraigo de venir a lo mejor pues eso de una tradición religiosa islámica porque cuando se derribó a Dios en la en la revolución francesa solamente fue al Dios católico, ¿no? No, no, no. Luego se sustituyó por el culto la razón, ¿no? Claro, claro. Entonces no se había tenido se construyó el pirámide muy alociente al orientalista, ¿sí? Claro, no se tuvo en cuenta al mundo musulmán sino solamente al mundo católico, ¿no? Entonces cuando Europa se llena de otras religiones que independientemente de la religión que sea es este esta cosa tan católica de la esperanza de la fe de la trascendencia de la espiritualidad, ¿no? Sí, y de ahí que a España y a los países de raíz hispánica les costara tanto o les cueste entrar en la dinámica y en la cosmovisión del capitalismo. Claro, exactamente. De lo que Max Weber hablaba de la moral productiva de la moral del protestantismo en la economía, ¿no? ¿Cómo era el famoso libro? La moral protestante y el espíritu del capitalismo, ¿no? Sí, el espíritu. Al católico le ha costado mucho le ha costado cuesta mucho y por eso se han creado una especie de sistemas mixtos donde el corporativismo católico unido al mundo del dinero crea corrupción y al no haber controles pues ya ni te cuento, ¿no? Las oligarquías, etcétera, etcétera pero es produjo también de una tradición que tenemos bueno, hay que tener pero para corregir ciertos defectos, errores para el mejoramiento tenemos que contar y saber de dónde venimos y la tradición de la que partimos ya está por tanto, mira ahora han liquidado han liquidado el currículum de bachillerato como asignatura obligatoria de la filosofía y la historia se va a empezar a estudiar a partir de la historia de España a partir de 1812 o sea, es una cosa que yo creo que cualquier persona con sentido común independientemente de sensibilidades de izquierdas de derechas de extremo centro de medio pensionistas como digo yo un poco de sentido común eso es dejar a los futuros ciudadanos bueno, es negar la ciudadanía literalmente porque les negas que el conocimiento del aprendizaje no puede haber sido es imposible lo que generas es un individuo maleable dúctil manipulable pero bueno todo esto también responde porque si hay un país de tradición antiliberal ese es España nuestro más que antiliberal en contra del liberalismo ahí tenemos a Donoso Cortés que atacaba por igual a los liberales a los socialistas o a su contemporáneo Prudón que lo ponía a caer de un burro lo bueno es que aquellos antiliberales o tradicionalistas sabían escribir los de ahora ni siquiera eso exacto entonces claro esa tradición en España pues por eso es un país que incluso hasta la derecha es un poco anticapitalista porque es antiliberal el pensamiento de la derecha tradicional española vamos tú dime Franco era un señor de derecha pero era bastante antiliberal no no claro Franco no era un liberal para nada la famosa contubernio judio-mazónico era absolutamente antiliberal porque según el liberalismo viene de donde viene y era una tradición que él decía que era extraña a nuestra tradición hispánica por tanto pero es que bueno ahora los llamados liberales que Ignacio Ruiz Quintano el periodista los llama liberalios liberalios me hace mucha gracia soy un fan soy un fan están empotrados en el estado pero señor mío como usted tiene la vergüenza la poca vergüenza bueno es que no tienen claro de liberalismo cuando está cobrando un sueldo de estado y además de miles y miles son cosas son cosas verdaderamente una vez dije y me llovieron muchísimas críticas que si uno era católico de verdad no podía ser liberal y si uno era liberal no podía ser católico imposible ser católico además es que hubo una encíclica que creo que fue de Pío Nono condenando el liberalismo literalmente así de claro luego ha habido una especie de adaptación y al final dan pues este lo que llaman capitalismo castizo capitalismo de Paco del Bernabéu que no deja de ser corporativismo y repartirse el botín que además también políticamente se lo repartieron en la transición y no hay más y bueno pues esta es la situación y con este tipo de programas intentamos un poco clarificar los que nos escuchan los que tienen a bien escucharnos y padecernos y bueno aunque nos alarguemos a veces una vez en más una vez en menos pero bueno con toda nuestra buena fe y conocimiento estamos intentando Marce pues dar nuestra humilde opinión y argumentar cuando claro también claro y también felicitar a nuestros fieles fieles seguidores que es el único tipo de fidelidad que yo puedo quizás considerar personas que ven nuestros vídeos y los de otros compañeros por eso en el apartado de comentarios si nos quieren hacer propuestas estamos abiertos a recibir y dentro de nuestras posibilidades pues hombre ninguno vivimos de esto nos dedicamos a nuestra labor profesional pero siempre intentamos sacar un ratito para dedicarlo al otra cosa que siempre hacemos cuando coincidimos también con Aitor es recomendar libros vamos a ver Gabriel hoy el tema era Francia luego nos hemos extendido por sus diferentes cosas a ver que nos depara la noche electoral la costumbre de recomendar libros yo creo que es buena si bueno pues yo voy a recomendar porque desde hace años nunca me había acercado ya sabes que nunca me había acercado no había profundizado en la revolución francesa que es madre de muchas cosas también malas lo hemos hablado del tema del estado etcétera etcétera pero bueno es un momento fundamental y como decía don Antonio que decía fundamental y fundacional y fundante y fundante realmente de la realidad sobre todo continental los anglosajones quedaron un poco en su isla y luego en la proyección americana entonces he indagado en varios libros sobre la revolución francesa más allá de los clásicos de Jaures de Jules Michelet y tal que don Antonio comenta muy bien en su libro Teoría de la Pura de la República pero yo he querido mirar un poco lo que se ha escrito en los últimos más o menos 30 años y ahora me viene a la cabeza un libro es un tochaco impresionante que se titula Ciudadanos y es de un de un historiador británico que se llama Simon Slama Simon Slama es de origen judío como el propio nombre lo dice y que hace intenta no dar opinión intenta no opinar sobre los hechos ocurridos sino hacer una narrativa de alguna forma que ahora está muy de moda hacer la historia narrativa y el otro día me encontré mira bueno tengo aquí las cubiertas el libro le tengo por ahí que le estoy anotando este libro que se publicó hace dos años en inglés se titula El nacimiento de un mundo nuevo historia de la revolución francesa y es de un historiador norteamericano llamado Jeremy D. Hopkins llevo muy poquitas páginas llevo cien ciento cincuenta pero me está dando muy buen está razonando más allá se sale de los racionamientos de la forma de ver la revolución francesa clásica que ya sabes que para unos es muy de izquierdas para otros es muy de derechas para otros es como digo medio pensionista pero él está haciendo una lectura de la revolución francesa al estilo de don Antonio García Trevijano viendo un poco la sucesión de hechos pero viendo que en algunos hay conexiones pero en otros no por ejemplo él dice como don Antonio ya supo ver anteriormente que claro en lo de la bastilla que muchos de los momentos de las revoluciones porque la gente tiene hambre porque las madres quieren pan para sus hijos porque las mujeres consiguen traerse a la familia real desde Versalles a las Tullerías cosa que no habían conseguido ningún mariscal así de claro y él dice pues esto la bastilla pasaban por allí y fueron aquí hay un polvorín aquí tenemos armas rinda la fortaleza más allá de que aquello representara el antiguo régimen etcétera solo había siete siete presos en su interior y cuatro de ellos eran habían ido voluntariamente bueno voluntariamente obligados por su familia porque eran eran dementes eran personas que estaban mal mal de la cabeza y bueno pues este libro ya te digo me está dejando una buena impresión y cuando lo termine pues en un programa ya lo comentaremos sobre la república de Weimar sobre la república de Weimar ya recomendé un par de libros no recuerdo ahora los autores en otro programa que hicimos y bueno pues esa es de alguna forma mi recomendación pues yo aprovechando que estoy en los Madrid estoy en Madrid quiero recomendar sí que lo voy a releer este libro de Fray Bernardino de Sahagún Historia General de las Cosas de Nueva España entonces como hemos estado hablando del Imperio Español y de todas estas cosas bueno pues es la la historia realmente de los indígenas que a los que instruyó este fraile leonés o este cura leonés las gramáticas y los diccionarios de las lenguas indígenas que hoy se conservan pues es gracias a él y gracias a y gracias a otros ¿no? a otros como él estas lenguas indígenas no se han perdido gracias a la codificación por parte de los sobre todo claro ¿quién sabía leer y escribir? pues la gente del clero la gente del clero claro entonces había grandes músicos también que eran nativos sí, sí, claro y que aprendieron música pues básicamente pues con los franciscanos y demás entonces nada es un libro de alianza editorial que leí hace años y lo voy a volver a leer es un compendio del saber occidental para que aprendan los nuevos españoles para que aprendiesen los nuevos españoles sí, sí quería romper una lanza a favor de la iglesia misionera de la iglesia evangelizadora no todo claro lógicamente el nombre de las casas dentro de la leyenda negra ha hecho ha hecho mucho daño sobre todo porque pero si hubo algún las casas os puedo decir que estudiando la historia de la llegada de España y luego del desarrollo de la cultura hispánica en América hubo más más gente como Sahagún que como las casas sí sí lo que Bartolomé de las casas realmente también tenía tal afán de protección que llegó a decir bueno que traigan negros sí sí que traigan negros pero los nativos son iguales que nosotros ahí entraba la idea mesiánica del nuevo paraíso de la nueva ciudad claro habría que entrar en lo que son las escrituras y en las ideas del mundo del mundo de la iglesia católica de aquella época ojo las casas se escribe historia de la destrucción de las indias etcétera pero como alegato contra ciertas prácticas lo cual no quiere decir que en todos los sitios lo que pasa es que ahora etiquetamos rápido pues ya todos eran así claro que ocurrían cosas feas pero insisto también ocurrieron la creación de universidades la creación de los llamados ingenios que hoy en día en algunas partes acaba de salir ahora una historia de la América hispana basada en la ingeniería lo cual es curiosísimo lo ha escrito un historiador y un ingeniero va a un público hace poquito y habla pues eso toda la articulación la vertebración a través de calzadas al estilo de Roma o sea es que era una nueva Roma para el mundo católico en aquella época la ideología oficial la ideología oficial de la corona era de que habíamos heredado éramos los nuevos de alguna forma la misión civilizadora que en su día tuvo Roma pero de forma católica y no pagana al estilo de Roma si hay conversaciones que nos darían pues para hablar de historiografía mucho pero bueno Marcel yo creo que hemos hemos echado hemos echado un buen rato yo me lo he pasado muy bien quiero darte las gracias Gabriel por tus conocimientos y tu disponibilidad y bueno también agradecer a nuestros seguidores que que sigan siguiéndonos y que se suscriban y den al me gusta que dejéis comentarios que podamos responder a estos comentarios que se puedan generar buenas conversaciones y debates en fin y si os gusta compartidlo con vuestros amigos y familiares así que nada más un placer nos vemos en el siguiente episodio de escenario internacional buenas tardes buenas tardes a ti Marce y buenas tardes a todos los que vayan a ver el vídeo buenas tardes buenos días o buenas noches porque la astrología ahora ya no hay excusa nos pueden ver en cualquier momento del día en cualquier momento lo he dicho muchas gracias y buenas tardes a todos chau 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 chau